Premios India Catalina en la ciudad de Cartagena, pasaron actores, directores, influencers, no pudimos entrevistar a muchos, ya ustedes verán el voleo tan tremendo que es estar acá, pero mi gran objetivo aquí es mostrarles el detrás de cámaras, ¿qué ocurre detrás de una transmisión? Lo que ustedes no ven en sus casas, esto se genera demasiada adrenalina, no se me vayan, mi nombre es Maritza Ariza y bienvenidos. Los premios India Catalina son nuestros Oscar criollos, todo artista sueña con obtener uno y desde su creación en 1984 ha resaltado la calidad y el talento de las producciones nacionales, siendo a hoy el único reconocimiento en este ámbito en el país. Bueno, aquí vemos la alfombra roja, al costado izquierdo nos encontramos los periodistas, por este lado van pasando cada uno de los artistas, pasando medio por medio, nosotros nos encontramos aquí en la esquinita esperando a los artistas, estaba venteando un montón. Las cosas toca dejarlas en el piso y a medida que va pasando el tiempo es cada vez más complejo hacer las entrevistas al punto que hay que llamar al artista para hacerse uno notar. No, pues qué emoción, qué honor, qué orgullo, me siento súper agradecida la verdad. Yo empecé a los 10 años con la música, a los 15 años hice mi primera audición, mi primer casting para una serie y mi primer papel me lo gané a los 25. Así que yo creo que para la gente que de pronto piensa que lo ve a uno como crecer así de rápido, no sabe todo lo que hay detrás. Muchas horas de estudio, muchas, muchas, yo estudié más de 7 años, canté en muchos restaurantes, en muchos bares, en muchas discotecas y fui absolutamente feliz mientras lo hacía. Pero en esta carrera muchas veces son más importantes los nos que los sí. Sí, te fortalecen. Te fortalecen y sobre todo que todo es tan perfecto, tan perfecto que tú nunca sabes qué te estás guardando la vida detrás de ese no. A veces yo quiero este proyecto, quiero este proyecto, quiero este proyecto y la vida no te lo da porque viene otro proyecto mejor o una lección de vida detrás de ese no que te va a hacer crecer y evolucionar y a eso venimos a este mundo, cuando no vinimos a ganarnos un protagónico, vinimos a crecer y a aprender y a vivir y a gozar. Entonces creo que ese es como el poder que hay detrás de ese sufrimiento que en realidad no lo es. Tú eres una mujer que tiene mucho carácter, que es muy decidida a la hora de tomar una decisión. ¿Tú a qué le has dicho o a qué le dices no? A la hipocresía, jamás, no va conmigo. Total. Yo digo las cosas de frente y no hablo por detrás. Aritza, Aritza te lo garantiza para que vea un pálpito de hoy. Porque esta historia le tocó al corazón de mucha gente. ¿Cómo recuerdas desde los inicios en 1993 cuando tu carrera, esos primeros pinitos a lo que es ahora? ¿Qué recuerdas de la televisión de ese entonces? Bueno, de pieza a cabeza, me acuerdo, qué belleza. Y todas estas series juveniles, infantiles que hacíamos cuando estaba creciendo. Y bueno, eso lo hicieron que yo me preparara y que estudiara y que me enamorara más de esta carrera tan bonita. ¡Qué orgullo, Juancho! La verdad, yo me emocioné demasiado cuando escuché esas 16 nominaciones. Empezó como un sueño. El agradecimiento a los niños. Hicieron un álbum, hicieron un musical, una serie. Que yo, mira, o sea, que arrasen, que les ganen a las telenovelas, o sea, una locura. Es una locura total. Es el momento de los bichos raros, es el momento de los raros. Creo que es el momento donde la sociedad está preguntándose cómo hacerlo mejor. Lo que merecemos como país, lo que merecemos como sociedad y lo que necesitamos que nuestros niños y nuestros hijos escuchen. Estos bichitos nos llevaron hasta Las Vegas y hoy nos llevan a este lugar. Lo mejor, bueno, era Energía y Una, el apoyo aquí presente, la están rompiendo y yo, no, pues tú sabes, orgullo total. Qué tan querida, gracias, de verdad. Y llegar a, mira, llegar a estos escenarios, como tú dices, que generalmente tienen otros contenidos, otros enfoques, yo creo que es una apuesta maravillosa, ¿no? Estuve aquí experimentando en la actuación y estar nominada a mejor protagónico, o sea, esa boca lo logra. Una locura, o sea, estoy muy feliz, muy agradecida también, yo creo que con todo el equipo que de verdad creyó y confió en mí para hacer esto. Con la Sinfonía de los Bichos Raros, yo siento que es muy importante seguir hablando la historia de Macha, pues no haría como otro personaje, pero sí siento importante ver su crecimiento como bicho también. La que sí, impresiona. ¡Desde México! ¿Qué tal? ¿Cómo te rastro y si vio Colombia? Uy, maravilloso, de maravilla. ¿Qué fue lo que más te gustó, así de primerito? De primerito las personas, ¿cómo son? Su ánimo, que todo el tiempo traen una sonrisa. ¿Te imaginaste este boom a nivel mundial? Estás en Netflix, me imagínate de México y ahora aquí en Colombia, ya te reconocemos. O nada más venir a Colombia, pero no para algo tan grande, ¿no? Que gran equipo de trabajo, arrasaste con los premios en otros países, o sea... Sí, 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 realmente estamos muy, muy contentos. Pero pues igual también unos acá en Colombia y los India Catalina nos hacen muy, muy felices y dije, no, esto no me lo puedo perder. ¿Qué recuerdas de esos inicios, cuando él te dijo, mamá, tengo una idea, quiero empezar a emprender por el lado digital? ¿Qué recuerdas de esos comienzos? No, era muy, como muy fanática de las redes, porque las redes se ven muchas cosas y yo, que sea un contenido bueno, sano, lo apoyo. Yo lo vi que se fue por la parte del agro, de los animales, ahí tiene mi apoyo totalmente y desde ese momento que empezó, hemos estado los dos siempre. ¿Cuál fue ese primer video que realizaste? Uy, me acuerdo el primero, que me demoré grabándolo porque no sabía nada, o sea, sí sabía cosas de la granja, pero me da mucho pánico las cámaras, pero grabé uno de cómo hacer un semillero urbano, o sea, para las personas de las casas. Hola, granjeros, hoy les voy a enseñar cómo empezar su propio proyecto de huerta en semilleros. Bueno, seguirla rompiendo, estás haciendo un trabajo muy lindo. No, 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 a mí realmente eso es lo que me hace feliz y siempre y cuando me guste a las personas también, porque yo lo comparto con todo el amor y siento que ahí se encuentran muchos sentimientos. Maritza, risa, espero que estén muy, muy bien y pues bueno, ya saben, vayan a seguirnos. La televisión es total magia, nosotros vemos es lo lindo, ya todo armado la edición, pero detrás de eso hay una total locura. ¿Tú qué recuerdas de esos comienzos? ¿Qué tanta competencia sentiste en ese momento? ¿Qué tan difícil fue el batallar para llegar hoy en día hasta el punto? Bueno, yo sí creo que es una carrera de largo alcance y esto es, yo diría que de toda la vida, así que si uno ama esto, de verdad tiene que estar preparada porque los altibajos son muy bárbaros, hay momentos de satisfacción increíbles, pero hay momentos de mucha, digamos como soledad, silencio, como que nunca se sabe qué va a venir, que si vas a seguir trabajando. La vigencia es una cuestión muy tenaz de mantener, pero aquí estamos. Y por eso también trabajamos, como que la idea es que la gente se conecte y sienta y bueno, menos mal está pasando. Estuvimos ahí con el flow, qué locura, le diste esa diversión al programa. En Top Chef, en Master Chef, en Así se Baila, en Trenaditis, bien bonito. Estoy nominado con Hasta que la Plata no se pare, bien amor con el personaje de Luciano Valenzuela, va un villano, un tonto, basado en el correcaminos. Un abrazo y una foto. Oye, hueles a café con aroma de mujer. Ay, divina. Machita divina. Ay, gracias. Cada vez que te vemos en una alfombra, la primera por allá, la lady, una cosita, una niña chiquitita y miren este mujerón. Ay, gracias, no, feliz de estar acá y ese recibimiento, ya me quedo. Te fuiste a buscar, a tocar puertas en México, ¿cómo va eso? Bueno, estuve haciendo una serie de HBO original, por eso me fui a vivir un año a México y nada, fue maravillosa experiencia. Y con la reina, Dios mío, es que esta mujer está rompiéndola en redes sociales, ¿qué proyecto te gustaría que te propusieran? Eh, a ver, creo que mi proyecto soñado era Las Villamizar. Era como algo de acción, de época, colacarme vestidos todo el tiempo. Entonces ya cumplí mi sueño top. Ahora no sé, creo que vienen muchos más, pero todavía las estoy craneando. Irla pasando deliciosa. Gracias, sí, siempre. Te recuerdo con mucho cariño, por allá en Disney, así animando a los niños, verte ahora en producción tras producción, está siendo una temporada bastante ardua, en donde estás con matices y hoy, de host. Además, estoy hoy recordando un poco toda esa época de presentación, porque voy a ser el presentador de los premios India Catalina. Es un honor que no tuve antes, en otro momento, pero que llegó en este momento de mi vida y me hace muy feliz. Y sí, han pasado cosas muy buenas, no solamente como las producciones de televisión, sino también las producciones cinematográficas. Ya llevo dos años consecutivos nominados a los premios Macondo. El año pasado como mejor actor de reparto, el anterior como mejor actor protagónico. Entonces, creo que sí, hay un camino que se ha venido forjando con calma, con disciplina, sin afanes y con preparación. Bueno, hasta aquí este cubrimiento. Espero que les haya gustado. Déjenme saber en los comentarios qué fue lo que más les llamó la atención, qué fue lo que más les gustó. En todas las redes sociales me encuentran como Maritza Ariza Periodista. Aquí, como siempre, con la mejor información de la cultura y el entretenimiento. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chao, chao.